Estamos terminando de armar las canastas, a partir de hoy día en la tarde creo que ya comenzamos a repartir. Lo que estábamos hablando con los mototaxistas es justamente que no vamos a repartir por sectores, sino los barrios más vulnerables que ahí conocen a la gente que de verdad está necesitada. Estamos queriendo armar una comisión del barrio para que esa comisión identifique a las personas que de verdad están en situación muy precaria, con hambre, y a esa gente se les va a entregar. Autoridades que coordinan la entrega de alimentos gratuitos que el gobierno nacional está proporcionando y quienes tienen prioridad son familias pobres, sus dirigentes agradecen esta donación. Tal vez como institución no vamos a poder llegar a todos los compañeros, eso hay que aclarar, pero sí estamos trabajando para empezar una nueva lista para depurar a aquellos compañeros que van a tener los cuatro beneficios que el gobierno está dando. Y a los otros compañeros que no tienen ningún solo apoyo se les va a llegar a su domicilio con sus bolsitas de víveres para que ellos puedan pasar esta cuarentena. Vamos a priorizar realmente las personas que no tienen ningún ingreso y a través de esa lista vamos a presentarla otra vez al senador y Dios quiera que ya se haga posible esta cuarentena.